Y nos invitamos al doctor Andrés Holguín. Andrés Holguín es jefe de Innovación Tecnológica y Seguridad de la Información de la Dirección de Servicios de Información Tecnológica de la Universidad de Los Andes. Desde este, tiene a su cargo los servicios de tecnología e innovación y también seguridad de la información de la universidad. Es ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de Los Andes y cuenta con certificación y seguridad de la información. Gracias. También los temas de innovación e investigación en la universidad para lograr el balance que se necesita entre los tres temas y para resolver principalmente el reto que nos tiene hoy. Es el tema del acceso libre a la información. Entonces, en la universidad el primer reto que tuvimos fue que aparecieron un montón de personas con un montón de datos que antes tenían que entrar o a construir o a conseguir en un convenio con otro investigador. Pero ahora están libres para que ellos puedan acceder a esta información. Y por eso nos tocó empezar a buscarnos la forma de articularnos para que esos datos puedan ser procesados puedan ser procesados. Entonces, gran parte de lo que hay con el acceso libre a la información es artículos, revistas, libros, diferentes fuentes de conocimiento para leer. Pero también hay muchísimos datos para ser consumidos y procesados por otros investigadores. Y nos inventamos que en la universidad, perdón por la letra, de otros tipos de letra, nos inventamos una cosa que se llaman los centros de servicio para investigación. Entonces, tenemos todo lo que es microscopía, bioterio, secuenciación, computación de alto desempeño, inicialmente muy orientado hacia el tema de la biología, pero también estamos mirando hacia qué otras áreas del conocimiento nos podemos mover para ofrecer esas capacidades de manera centralizada para que sean accedidas para todos los investigadores y también para descubrir cuál es la forma en que esta cuenta de estos servicios se va a pagar. Alguien tiene que pagar el acceso a estos servicios. Entonces, también hemos venido discutiendo cómo se accede a esta información. ¿Cómo hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con computador avanzado? Lo que nos inventamos es que hay un comité de las facultades quienes determinan qué es lo que es pertinente y qué es lo que no es pertinente para ejecutarse en estas infraestructuras que tenemos abajo. El problema que teníamos antes es que llegaba el profesor con sus datos y le decía a DCIT, yo quiero correr estos datos. Y yo como DCIT, un área administrativa, tenía que entrar a entender si ese proyecto era más prioritario que el del otro profesor. Entonces, yo no era pertinente en esta película. Entonces, lo que nos inventamos aquí es que a mucho más alto nivel, más cerca al profesor, ellos den los debates, determinen si ese proyecto es prioritario o no para la universidad, para su departamento, para el país. Ya pondrán los drivers necesarios. Y a través de la vicerrectoría de investigaciones, canalizan esto para que esos datos sean procesados en la universidad. Entonces, ¿qué logramos a este nivel? Entonces, logramos acuerdos entre las facultades y la vicerrectoría. Y esto es realmente complicado porque se puede volver mucho más enredado cuando hay profesores que están fuera de la universidad. Entonces, cuando hay profesores de otra universidad involucrados en un proyecto de investigación con o sin dinero que requieren usar estos recursos que están aquí abajo, pues la cosa se pone tensa. Y esos acuerdos se logran a muchísimo más alto nivel de tal manera que no nos tenemos que meter como área de tecnología y área administrativa a determinar cómo se manejan esos datos. Después, yo lo único que tengo que generar es lineamientos técnicos de cómo se usa esa infraestructura. Y así la cosa fluye mucho más, de manera más fluida. Y yo interactúo ya con estos profesores y estos usuarios que están aquí al final solamente para las solicitudes técnicas, instala MX software, quita MX software, meta metales datos, descarga metale información. Lo hacemos de esa manera, pero ya son solicitudes técnicas en las cuales todo este tema ya está resuelto. ¿Qué tenemos para investigación? Entonces, al día de hoy habíamos desplegado una infraestructura que consta de dos servicios. Uno es todo lo que tiene que ver con cómputo avanzado y otra cosa es lo que tiene que ver con cloud académico y digamos que tienen posibilidades distintas de resolver problemas distintos. Este es el típico ejemplo en el cual tenemos una gran capacidad en la universidad y lo estamos usando para proyectos que requieren hacer cosas en paralelo. Entonces, supongan que una persona tuvo acceso a datos de planeación nacional y quiere correr algún tipo de modelo con esos datos de planeación nacional y quiere repartirlos o generar varias combinaciones de esos datos. Lo que típicamente hacía un profesor antes es que cogía su PC o iba y pedía en algún fondo de financiación ese PC, un PC grandote, metía los datos ahí y corría el modelo 1, después metía el modelo 2, después metía el modelo 3 y se demoraba X veces el tiempo que se demorara en ejecutarse su modelo. Lo que hemos venido haciendo con HPC es que pueda correr esos 10 modelos en paralelo de tal manera que obtiene en menor tiempo sus datos porque los modelos se ejecutan en paralelo. Aquí tenemos una infraestructura gigante. Ahorita estamos también descubriendo la forma de que otras universidades y otros investigadores tengan acceso a estos recursos. Como les decía en la presentación anterior, alguien tiene que pagar esta cuenta de alguna manera, a veces en especie. Entonces podemos colaborar intercambiando datos, a veces poniendo infraestructura, entonces a veces alguien llega con su servidor y lo vinculamos a la infraestructura, o a veces con el pobre directo. Entonces si tu proyecto tiene financiación externa, pues pásame dinero y yo veo como lo invierto en la operación de estos recursos. Aquí hemos venido trabajando, esto es dato de diciembre del 2016, al día de hoy, hoy cuando salí de mi oficina, miré, ya tenemos 300 usuarios. Estamos procesando cerca de 500 mil horas de procesamiento al día. Tenemos gente ya de otras universidades, de la nacional, de 500 mil horas al día, no, 500 mil horas al mes de procesamiento. Estamos trabajando ya con otras universidades, con la Javeriana en algunos temas de biología, con la nacional en algunos temas de genómica. Y aquí hay algo que les quería contar y es que el perfil de las personas que trabajaban aquí en este nivel también me tocó cambiarlo. Porque antes yo aquí tenía gente sumamente técnica. Tenía ingenieros de sistemas, con maestría en ingeniería de sistemas, que habían trabajado en cosas como en el CERN o cosas de ese estilo y eran personas que sabían de servidores. Y ahora nos tocó cambiar el perfil de estas personas. Entonces ahora tengo que tener gente mucho más cercana al investigador. Porque lo que quiero es resolverle su problema. Y para resolver el problema que el investigador tiene, pues tengo que entender el problema del investigador. Entonces, por ejemplo, ahora en mi equipo tengo un ingeniero de sistemas que sabe de cómputo avanzado, pero que ha trabajado muchísimos años del lado de la investigación. Tengo un biólogo, biólogo, microbiólogo y biólogo computacional, que no tiene ni idea de qué hay por debajo en los fierros, pero sabe cómo resolverle los problemas a los biólogos. Y en ese orden de ideas a mí también me tocó cambiar. Entonces yo ya me olvidé de todo lo que sabía de seguridad, o por lo menos estoy estudiando tan a profundidad, y ahora estoy haciendo la maestría en biología computacional. Para entender en realidad el problema del usuario. ¿Qué significa tener una gran cantidad de datos, tener una pregunta científica y querer con esos datos resolver una pregunta científica usando una infraestructura que está por debajo? Y por eso nos inventamos este otro problema. Entonces, esta otra solución. Entonces, mucho del software que usan los investigadores no es software creado con la rigurosidad que esperaríamos los ingenieros de sistemas. Es software hecho literal. El señor investigador aprendió a programar en Python, Java, ¿por qué se les ocurra? Y lo pone a funcionar en su PC. Después descubre que puede resolver una serie de preguntas si quiere mejorar su software. Y entonces ahora lo va a meter en un PC, pero más grande. Y eso terminaba para nosotros en PCs debajo de los escritorios de todos los profesores. Lo cual era realmente peligroso, porque lo que típicamente pasaba era que ese servidor sufría todas las inclemencias de estar ahí en la oficina, le pegaban patadas. Si la oficina se inundaba, entonces el servidor moría. Si había un problema eléctrico en la oficina, el servidor moría. Si el servidor se lo robaban, se lo robaban. Entonces terminaba perdiendo la información que había con tanto esfuerzo recaudado el investigador. Entonces nos inventamos esto. Y eso es lo que llamamos cloud para investigación. Llevamos año y medio, dos años con esto. Tenemos una cantidad grande de máquinas aprovisionadas, como 350 máquinas aprovisionadas. Lo que usábamos en HPC mayormente es para ciencias, lo que usamos aquí es mayormente para ingeniería. Y así hemos venido trabajando. Pero después descubrimos que había muchas oportunidades de mejora. Entonces de haber operado estos servicios casi por siete años desde la unidad central, descubrimos que debemos llevar la solución a niveles de seguridad para datos humanos. Entonces no es lo mismo cuando yo meto en un servidor los datos de genoma de una planta, que si bien pueden tener temas de derechos de propiedad intelectual o patentes o cosas de ese estilo, a datos humanos. Entonces no vamos a creer que las aseguradoras sepan cuál es nuestro tema genético y se lo lleven para después decidir que no te voy a pagar la póliza de seguros porque tú sabías que estabas enfermo de X enfermedades de antes y no me lo dijiste. Y eso pasa. Lo otro es que cuando uno hace cosas sofisticadas, pues quiere verlas. Entonces si estoy haciendo un tema de plegamiento de proteínas, donde es importante la estructura y la forma de la proteína, pues quiero verla. Y ahí se nos ha presentado un gran reto y es poder visualizar esas interfaces y esos resultados. Entonces aplica para temas de biología, pero también para temas de administración, cuando estoy haciendo modelos y tengo gráficas que quiero ver, cuando estoy haciendo cubos, cuando estoy haciendo ese tipo de representaciones gráficas de la información que requieren procesamiento y calidad para verla. Lo otro es que han aparecido últimamente usuarios que tienen altos requerimientos de cómputo, pero que son tiempos muy cortos. Entonces ese es el ejemplo típico que les digo de que alguien va a planeación nacional, obtiene unos datos, va a procesar algo por dos, tres meses y después genera un resultado que no necesariamente es un artículo, paper para publicar en una revista, pero que puede resultar en un ensayo o en una presentación o ese tipo de cosas de estas. Entonces también estamos buscando cómo entregar esas capacidades de cómputo para que el investigador pueda obtener sus resultados sin yo tener que usar esa infraestructura tan grande. Y lo otro es que si yo lo quiero por corto tiempo, probablemente lo quiero muy rápido, pues porque me levanté los datos hoy y los quiero procesar mañana. Entonces eso también plantea un reto, porque desplegar estas infraestructuras es complejo y estamos investigando cómo hacer este tipo de cosas. Lo otro es que queremos crecer bajo demanda. Entonces estos usuarios que aparecen una o dos o tres veces al año. Si yo despliego una infraestructura muy grande para ellos, pues voy a tener una infraestructura muy grande desperdiciada la mayor parte del tiempo. Entonces estamos aprendiendo también cómo hacer esos crecimientos bajo demanda. Y estamos buscando, y aquí es donde entra el tema de cloud, como se lo pintan aún en el periódico, de poder juntar infraestructuras que yo tengo en sitio, conjuntar infraestructuras que yo tengo en la nube para que podamos procesar en cosas elásticas. Entonces te aprovisiono tus 50 servidores por 15 días en la nube. Ya hemos descubierto cómo, esperamos descubrir pronto cómo cobrarle eso a la persona, o a la universidad, o a la institución, o al proyecto. Y así poder desplegar esa infraestructura. Y lo otro es que queremos monitorear el uso real de estos recursos y la gestión automática. Y es que la persona pueda saber si lo que creó para sí mismo está sobredimensionado o subdimensionado. Y que yo también, como unidad de tecnología, pueda saber y retroalimentar a la persona que lo está usando. Y poderlo hacerlo de manera automática. Si yo tengo que crear un caso en una mesa de servicio para que me creen 10 servidores, pues entonces voy a tener los servidores a los 6 meses. En el mejor de los casos. Pero si yo entro a una página web y le digo, créeme, los 10 servidores, y le doy clic, y a las 2 horas están mis 10 servidores, configurados como quiera, pues aquí hago realidad estas dos cosas. Y es que yo pueda tener mi infraestructura chiquita, a mi medida, por el tiempo que lo estamos necesitando. Y es por eso que creamos algo que llamamos nuestro plan a 3 años, en tecnología planear más allá de eso es complejo. Estamos tratando de hacer un ejercicio con nosotros dos años, con conceptos mucho más borrosos, pero que ya se empiezan a visualizar. Y es que estamos empezando a hacer mezclas de este tipo de cosas. De infraestructuras en sitio, con infraestructuras en la nube. Cosas como servicio y cosas que están físicamente instaladas en la universidad. Y queremos al año 3 tener cosas complejas. Entonces, que yo pueda tener ya no el gran clúster de la universidad, sino muchos pequeños clústeres que atiendan a las necesidades puntuales de cada persona. Que yo pueda tener un cloud académico flexible y escalable. Y aquí ya hablamos de algo académico, no solo de investigación, porque también en la clase se pueden hacer muchas cosas. Entonces, queremos que el estudiante que tiene su proyecto de la clase, que es chiquito, lo pueda también aprovisionar. Entonces, el profesor tiene una capacidad, pueda aprovisionar esa capacidad para su estudiante, o sus grupos de estudiantes, y puedan hacer cosas en clase que resulten en capacidades. Y aquí estamos ya hablando de integrar cosas como inteligencia artificial, o inteligencia de negocio. Porque queremos mucho empezar a trabajar con este tema de administración y economía, en la cual ya la gente puede usar toda esa información que ha generado previamente, que consigue disponible de muchas maneras. y puede hacer análisis con esa información usando ya las tecnologías de inteligencia artificial y de inteligencia de negocio. Todo esto aprovisionado también de manera escalable y flexible. De tal manera que lo que visualizamos en el tiempo es tener cosas que estén en sitio, pero también en la nube. Y que puedan crecer y ser muy elásticas en el tiempo, y que sean muy automáticas para la gente. Esto que está construido hoy en día, porque todo esto que está aquí on-premise ya está construido, es real, es tangible. Ya hemos hecho integraciones con la nube, de tal manera que puede hacer clústeres pequeños. No al nivel de ponerlo, a llevarlo a producción, pero sí al tema de saber que son conceptualmente viables y poderlas poner en una diapositiva. Y básicamente eso es lo que es para nosotros el reto de la información abierta. Y es poder que cada persona que tenga capacidad de acceder a esos datos, gratis, pagados, en convenio con una persona que está en su misma área, tenga la capacidad de procesarlos, analizarlos y generar nueva información para perpetuar el ciclo de mantener la información disponible para todo el mundo. Ahorita tenemos muchos retos. Entonces la Facultad de Medicina está tratando de hacer algo similar, en la cual puede obtener datos de algunas personas y después hacer parte de esos datos disponibles, obviamente con todos los temas legales, para que otras personas hagan investigación. Y algunos datos que se los queda a la universidad, y así empezar a perpetuar el ciclo. La gente, estamos trabajando con varios laboratorios en Cornell para todo el tema de manejar todo lo que son hongos y poder hacer análisis que se están haciendo en conjunto y poder ver cómo la información viaja de aquí para allá y de allá para acá, manteniendo el tema regulatorio y legal. ¿Cuál es el gran reto que estamos también visualizando ahora? Es todo el tema legal. Entonces ahí es donde me vuelvo a poner la gorra de malo y empezar a ver todos los temas de propiedad intelectual, de derechos de autor, de datos personales, y cómo involucrar eso dentro de las infraestructuras de tecnología que desplegamos para que sean eficientes, escalables y seguros. Y eso era lo que teníamos para contar. Gracias. 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 Gracias.